¿Desde cuándo Mix es un italiano? Ni idea, pero al menos sigue haciendo estas patatas. Eso sí, son las mejores. ¿Y qué tal por el bugle? Bueno. Sí, bueno, tengo un mensaje de Robbie poniéndome verde en mayúsculas por mi gracieta de hoy. Tendré que reunirme con los picaplaitos. De nuevo. Nah, en cuanto lea el artículo que vas a hacer, ascenso al canto. Bueno, tíos enmascarados. ¿Qué opinas? ¿Otra noche en la ciudad? ¿Y tú qué? Creo que hay más de lo que parece. Pero hablemos de otras cosas. Bueno, ¿qué tal te va? ¿Conseguiste el ascenso? No, pero estamos a punto de lograr algo grande. Oscorp te contrataría sin pensárselo. Basta con llamar a Harry. Ya, pero el trabajo del Dr. Octavius ayudará a tantos que... No sé, estoy donde quiero y donde debo estar. Parece más importante que tu otro trabajo. Nunca te había oído hablar así antes. Han cambiado muchas cosas. ¿Por qué me has llamado, Pete? Ya sabes, los... los amigos cenan. ¿Amigos? ¿Es lo que somos? Podríamos serlo, si de verdad es lo que quieres. Llevamos demasiado equipaje. Ya, claro, pero eso es malo. Es decir, en el equipaje caben también cosas buenas como el dinero, las llaves y pintalabios de sabores. ¿Recuerdas por qué lo dejamos? Es una pregunta trampa, ¿verdad? Salvado por la sirena. ¿Hablamos luego? Vete. Me encanta veros juntos de nuevo. Siempre habéis sido mis favoritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!